Las brujas negras de Argentina Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan De testimonios reales y del señor Juan Carlos Solari Un amigo me contó algo muy aterrador justo después de lo que yo viví Resulta que al norte de Argentina, justo en la frontera con Bolivia Se encuentra una localidad en la provincia de Salta Este lugar está rodeado de una intensa vegetación y animales Gracias a su clima tropical Convergen muchas eñas o tribus asentadas en estas regiones Venidas del Amazonas desde tiempos remotos Se establecieron comunidades primitivas Que con el tiempo se han acrecentado en número y en asentamiento También es un lugar que esconde muchísimas tradiciones y leyendas Que tienen que ver con seres elementales y prácticamente de la brujería amazónica Sus pueblos étnicos al estar en contacto directo con la naturaleza Tienen usos y costumbres milenarios que no han desaparecido con el tiempo De tal suerte que aquí cobran vida las historias extrañas leyendas Acerca de brujas y personajes salvajes que atormentaron por siglos a los pobladores Se dice que muchos humanos que han visto una auténtica y real bruja No regresaron jamás ya que ellas los han consumido vivos Es por eso que lo que a mí me sucedió esa noche es real Y ahora sé que no estoy loco Vivo al norte de Argentina y al día 20 de enero del año 2019 Trabajaba como guardia de seguridad y estaba en el barrio de aeropuerto de Santiago Capital Allí vigilaba unos departamentos en construcción que están sobre la costanera Era una noche normal Pero a eso de las 2 de la mañana Los perros estaban inquietos Como presentiendo al demonio Pues con su comportamiento me lo decían La gravaña ya han aterrado Al mismo tiempo que no dejaban de mirar al cielo Al notar eso Salí a dar mi recorrido Tomé mi linterna Cuando de pronto justo al fondo y en la oscuridad Vi una mujer vestida de negro Esta me vio tan bien Y entró a una de las construcciones que yo resguardaba Me asusté Pues pensé que posiblemente quisiera dañar el edificio O peor aún Grafitearlo La alumbré con mi linterna y le grité que saliera de esa área Que no tenía autorización de estar allí Le pregunté que como diablos logró entrar Y no recibí ninguna respuesta Ella me ignoró más Y siguió caminando hasta subirse por la escalera Justo al primer piso Yo decidí seguirla para decirle que no podía estar allí Al subir por la oscura escalera Me invadió un escalofrío mortal Al grado que hasta se me puso la piel de gallina Al comprobar que ya no había nadie Mi perro más fiel que me acompañó Empezó a llorar Y a la vez esconderse tras de mí Como diciéndome que no la siguiera Noté que el perro estaba desquiciado Y al ver esa mueca de horror en su rostro Comprendí que eso no era de este mundo Y entonces bajé tan rápido la escalera como pude Pero ya era tarde De repente este demonio con alas Y un rostro podido y putefacto En forma de mujer Se me apareció de frente Era una mezcla de algo no humano Que tenía una hilera de dientes tan filosos Como nunca había visto nada El miedo me invadió por completo Sus pies no tocaba el piso Su rostro estaba seco No tenía ojos Entonces me paralicé Estaba a punto de darme un paro cardíaco Ya que mi joven corazón comenzaba a fallarme Mi perro muy valiente Olió mi muerte Y me jalaba para que no la viera de frente Y esta cosa no me tocara Él no paraba de ladrar A pesar de estar al borde de la locura como yo No le importaba Y me seguía jalando En ese momento cerré mis ojos Y pedí a mi Dios Todopoderoso que me ayudara Que no quería seguir viendo eso Casi sin aliento y con el corazón acelerado Y a punto de morir de la impresión Mi perro comenzó a ladrar de nuevo Y cuando abrí mis ojos Esa bestia nocturna Que manó posiblemente el infierno Ya no estaba Como pude traté de salir de ese oscuro lugar Pues mi perro en ese momento Estaba librando una batalla Con algo desconocido para mí Y no le estaba yendo nada bien Cuando este salió disparado hacia la pared No lo pensé más Y corrí como pude Y del mismo miedo Rodeé varias veces por las escaleras Hasta golpearme en los escombros Me incorporé Y ya sin fuerzas y aliento Llegué hasta el otro puesto de vigilancia Donde estaban dos policías Que me vieron con una cara de asustado Y me preguntaron ¿Qué pasó? Después de reponerme Les conté de lo que vi Y allí uno de ellos Me dijo que él también vio Esos días atrás Estuve en su puesto de supervisión Hasta que amaneció Ya no quise volver más Al mismo trabajo Todo me cambió la vida No sé qué era esa cosa Porque anda allí asustando Y peor aún Apareciéndose a altas horas de la madrugada Me cuentan Ese lugar era un monte Donde anteriormente hacían su sacrificio Las brujas y chupaban niños Al día de hoy Está comprobado Que yo estaba cuidando En un lugar Donde en fechas paganas Estas bestias se reunían A devorar niños Y a beber su sangre Y esto continúa En fechas recientes Dicen pobladores Haber mirado a varias mujeres De cabello largo Y cubiertas con ropa Viejas hechas de fibras vegetales Y pintadas de su cuerpo Con líneas negras Y blancas Estas estaban gritando Y bailando alrededor De una gran fogata Y junto con ellas Había veladoras Y cosas raras Como hierbas Y monos o animales Sin tripas Sin sangre Ya muertos De inmediato al ver la escena Comprendieron que eran Reales brujas O curanderas Sin embargo Algo no estaba bien Una cosa Le causaba escalofríos Y un mal sentimiento Decidieron entonces Alejarse rápidamente De aquel lugar Y al dar media vuelta Escucharon detrás de sí Una risa chillona Y burlona Que se escuchaba Con gran fervor Tanto que sintieron Escalofríos Entonces uno Sentió una mano Que lo tomaba Firmemente del hombro Que lo hizo voltear En cuanto lo hizo Eluminó el rostro De lo que estaba Detrás de él Y su cordura Casi se quiebra Del miedo Al sentir una corriente Eléctrica Recorriendo De lado a lado De cabeza A los pies Lo que estaba Junto a él Era una cabeza De cerdo Con pardo pelaje O como Los jabalí El cuerpo Era el de una mujer Con rasgos grotescos E infrahumanos También vio a lo lejos A unas enormes aves Congregadas Alrededor de algo Eran caranchos Aves rapaces Y carroñeras Que al ver a los campesinos Corrieron por el campo Y levantaron el vuelo Pesadamente De pronto Se comenzó A escuchar Quejidos De alguien Que agonizaba Hasta que pudo Darse cuenta Que el bulto Que estaban devorando Esas bestias brujas Era un ser humano Apenas Dieron unos pasos Cuando notaron Que detrás de ellos Estaban las brujas Viéndolos fijamente Sus cabezas Parecían ser de animales De cerdos y pavos Escuchaban detrás de sí Las risas burlonas Y chillantes De aquellas apariciones A veces lejos A veces cerca Sus nervios Estaban crispados A punto de la locura Dieron a Dios Que se las llevara Habían también Caballos muertos Ya con cientos de moscas Rodeándolos Y apestaban Parecía que tenían Días de muertos Ya habían pasado Varias horas Sin saber qué hacer Decidieron esperar Escondidos A la mañana siguiente Así pasaron Las horas En medio De aquel horror Por entre los árboles Podían ver Las luces De las veladoras Y el de un lado A otro Y a veces Subían y bajaban Escuchaban Las risas chillantes Y escalofriantes De las brujas A su alrededor Oraban con fervor Esperando que En cualquier momento Aquellas horripilantes Apariciones Los masacraran Por fin llegó La luz del día Y con ello Su salvación Durante el alba Las brujas Desaparecieron Y se quedaron Solos Al pasar Por un lado De los caballos Vieron con asco Que tenían Un aspecto Putefacto Estaban llenos De gusanos Y moscas Parecía que Les chuparon La sangre Y se comieron Parte de su carne En esas zonas Era común Que hubiera Brujas Y mujeres Malditas Que se consagraban A satanás E interminables Orgías de sacrificio Y cosas indecibles Esas mujeres Iban tras de uno Pero en distinta Forma Parecían volar Y no tenían Piernas Ni ojos En cambio Tenían una Cabeza de cerdo Y trataban De alcanzarte También se acercaban Otras sombras Que tomaban La forma De aves Enormes Las enias Que vivieron En esos lugares Saben del poder Y la fuerza De estas brujas Del demonio E hijas De la naturaleza Pero también De la oscuridad Y el horror Que emanaba De ellas Y difícilmente Al escuchar Yo de estas Compruebe Que esa noche Estuve a punto De ser Susena O peor aún Que me robaran Mi alma Recuerda que la mejor Forma de apoyar Este canal Es dejando tu like Y un bonito comentario Si aún no estás Suscrito Recuerda darle fuerte Al botón De suscripción Y activar La campanita De notificaciones El diablo Quiso llevarse A mi hija Relato escrito Y adaptado Por Chemo San Juan De los eventos Reales De la señora Kenia En la descripción El link De su canal De youtube Y su página De facebook Síguelo Soy originaria De San Juan La Lana Oaxaca México Pero ahora Yo vivo En la colonia México 86 De los cuartos En Naucalpan Estado de México Y esa maldita Bestia Segadora De vidas Y sus múltiples Ataques No cesaron Mi experiencia Con este ser Es de angustia De sentir Desesperación Al grazo Que cuando despierto De madrugada Siento que Él me ve Que ha regresado De nuevo Si tan solo Viviera mi abuela Juanita La bruja Blanca O Úrsula La bruja Patada Él no atacaría De esta manera Ya no pudo dormir Como antes Y ahora tengo Actualmente Siete meses De embarazo De mi futuro Segundo bebé La tengo que proteger Hasta su nacimiento No quiero que nos pase Lo que vivía En Oaxaca Cuando Belzebú Reclamaba Mi primera hija Ni menos Lo que pasó En Veracruz Allí una señora Conocida mía Que era Bruja Patada Quien vivía En Córdoba En el estado De Veracruz Con la cual Conviví mucho Cuando era También joven Ella me contaba Que podía Transformarse En lo que quisiera Esto para Lograr sus objetivos Así como En un perro O en un pavo gigante Y salir a hacer Sus maldades Que también podía Meterse en los sueños De las personas Para dominarlos Y robarse a sus niños Y después Devorarlos En la oscuridad Incluso Entraba físicamente En casas de niños Recién nacidos En los que Desprendía de su alma Del cuerpo Después de devorar Su sangre Prácticamente A mi corta edad El destino Me ha cruzado En el camino De brujas Brujos Nahuales Y chiceros Así como chamanes Y del que no me aparta Es del camino Del mismo Lucifer Que ahora En mi nuevo embarazo Ha regresado A impedir Que se desarrolle Este ser En mi interior Pero gracias a Dios Ya sé Cómo hacerle frente Lo que recién Escuché En mi colonia Neucalpan Es de mi vecina Quien tiene una nena De año y medio Y me dice Que ella dormía A su nena En una cuna Junto a su cama Y que siempre También a las 3 am Extrañamente La nena lloraba Desesperada Solo que dormida Y en cuanto La acostaban En la cama De sus padres Esta se calmaba Pero un día Estaban despiertos En la cocina Y a la hora Que lloró la niña Entró el padre A su cuarto Y alcanzó A ver la silueta De una fea Y carcomida mujer Junto a la cuna Y en cuanto Esta bruja Se vio descubierta Se volvió Una bola de fuego No sin antes Chuparle su sangre Dulce Y desapareció Después dice Que la madre Vio igual Otra noche Una bola de fuego Venir directamente A su ventana Que ella sintió Miedo Pues estaban solas Y se salió rápido Y se fue Con su mamá Otra cosa Que escuché Fue de un chico Que trabajaba Con mi esposo Como son músicos Por lo regular Trabajan de noche Y ya saben Que llegaron De trabajar El chico Estaba bajando Los instrumentos Para guardarlos Cuando entró Todo apresurado Estaba todo pálido Y dijo Que lo asustó Una señora Que estaba escondida En la casa De al lado Que estaba como Agachada Detrás de unas plantas Y que lo estaba viendo Y esta no tenía Ojos ni piernas Era como un tronco humano También otra vecina Me contó Que cuando ella Tenía a su niño Chiquito En las noches Como escuchaba Que en el techo De su casa Arañaban y pisaban Con mucha fuerza Como queriendo Entrar por arriba A ella le daba A ella le daba Mucho miedo Y hasta que Bauticea a su hijo Dejó de pasar eso En la casa Donde vivimos Actualmente Llevamos ya Casi cuatro años Es una casa sola Que rentamos Vivo con mi nena De cinco años Y mi esposo Como ya les comenté Es músico Y trabaja Más que nada Por las noches Y siempre que Él está aquí Duermo súper bien Pero cuando sale A trabajar O como ahora Que tuvo que salir A otro estado No duermo Casi nada Y mi nena Dice Que tiene sueños Extraños Otra cosa Que acabo de recordar Es que cuando Mi nena Quien tiene el don De la luz Y platica Con los muertos Tenía casi tres años Dormíamos Junto a un closet Y se quedaba Abierto un espacio Entonces un día Mi esposo Se fue en la noche Y me quedé Con la nena Ya en la madrugada Escuché un ruido Extraño Como un animal Adentro de la casa Y me desperté Justo allí Vi como alguien Jaló a mi niña De la cama Y fue a caer En medio del closet Y comenzó a llorar Para ese entonces Ella ya hablaba Y decía Que esa bestia Tenía unos ojos rojos Y un cuerpo horrible Y estaba escondido En el closet Como pude Y armándome de valor Lo cerré Y también allí Hay una bodega vieja En la propiedad Donde vivimos Llena de polvo Y cosas Y mi hija dice Que ahí dentro Vive una señora Que le pedía ayuda Pues que el maligno Le quería arrebatar Su alma El día de viernes A las tres de la mañana Me vino a visitar En mi patio Un gato negro grande Gordo Al cual nunca había visto En mi vida Y este por más Que lo asustaba No se movía Este tenía los ojos Y caras como de un humano Hace también Un año y medio Me vinieron a tirar Un trabajo A la puerta de mi hogar En una bolsa negra El cual contenía Fruta Dinero Y animales muertos Y en ese momento Que salí Vi a una señora Que se hizo pasar Por vendedora de tamales Y dijo que esa bolsa Era para nosotros Y se marchó Al abrirla Toqué este trabajo Y de allí Mi vida cambió Al grado Que casi nos separamos Nos enfermamos Y quedamos sin dinero Por cualquier motivo El mal quiere destruir A mi familia Amigo Chemos San Juan Pues esto comenzó De nuevo Hace ya ocho días exactos Cuando mi esposo Se fue a otro estado A tocar La primera vez Amanecí con dos moretones En la pierna Como si me hubiese Golpeado contra algo Después a los dos días En el vientre Donde se nota mucho Mi embarazo Tenía arañazos Como tres grandes De una garra Y me causaba Molestias y dolor Con esto Desde que comenzó Diariamente Me despierto justo A las 3 y 33 De la madrugada Y de ahí Ya no puedo dormir Absolutamente nada Hasta que no salga el sol O canten los gallos Porque me siento Que de nuevo Ese demonio Reclama a mi bebé Que está a punto De nacer Espero en Dios Que con las 12 verdades Del mundo Las pulseras De San Benito Y el agua bendita Así como las protecciones Que en este grupo Me enseñaron Pueda yo proteger A mi familia Y que la paz Regrese a mi hogar Mil gracias Recuerda visitar El espacio De mi amigo El oficial Chemo San Juan En la descripción Del video El link De su página Y canal de YouTube El campesino Que quedó loco Al enfrentarse A unas brujas Relato escrito Y adaptado Por Chemo San Juan De los eventos reales De la señora Elena Coronado Ese día El señor Tomás Tenía la presión De terminar De sembrar Sus campos de maíz Y era tal Su necesidad Por hacerlo Que no medía El peligro Y menos La zona alta De las montañas Que tenía que atravesar Para llegar De regreso A su casa Ese día La noción Del tiempo Le ganó Todos sus amigos De él Se despidieron Y este buen Campesino Continuó trabajando Un poco más Hasta que por lo oscuro De la noche Ya no veía Ni sus manos Fue allí Que detuvo su trabajo Como pudo Se apresuró Tomó el machete Tomó moral Y salió a toda prisa Pero ese era Un camino Muy accidentado De enormes Barrancas Valles Cuevas Y piedras Que le imposibilitaban Avanzar Esto Esto que les cuento Pasó en un pueblo Llamado Escobedo Justo en el estado De Querétaro En México Hace 35 años Y le sucedió A mi suegro Un gran campesino De un metro Y ochenta centímetros De altura Noventa kilogramos De peso De hecho Era un gran hombre Fuerte Responsable Además de muy Trabajador Pero lamentablemente Sufrió un accidente De esos pocos creíbles Que al día de hoy Los familiares No damos crédito De lo que le ocasionó Aquella vez Más y más Se hacía tarde El camino Estaba difícil Para él A pesar de que Era experto Parecía que el bosque Cobraba vida Y lo quisiera perder De pronto Unas extrañas luces Como antorchas Alumbraron el cielo Iluminaron su paso Y cuando reaccionó Ya estaba justo Al filo De un profundo Pozo Apenas Y lo alcanzó A mirar de reojo Esas extrañas luces Estaban cizarguiantes Y corrían De un lugar a otro Eran raras Y hasta mi suegro Jura por Dios Que en ellas Escuchaba risas Estas extrañas Bolas de fuego Cada vez volaban Más y más Cerca de él El pobre suegro Comenzó a tener miedo Pero ya era tarde Pues un par de manos En la oscuridad Lo sujetaron De los pies Y en unos segundos Lo elevaron Por los cielos A considerable altura Cuando las tuvo De cerca Notó sorprendido Que esas cosas Eran unas reales Y auténticas Brujas chupasangres En su metamorfosis De bolas de lumbre Las cuales se lo peleaban Para matarlo Pues había rumores Que algunas de estas bestias Devoraban hombres y animales Y él estaba destinado A correr esta misma suerte A pesar de que Don Tomás Era de un peso considerable Esta bruja Esta bruja que lo capturó Para nada Lo soltaba Y con sus garras Más y más Lo aprisionaba Y a punto Estaban de llegar A su destino Cuando Tomás Encomendó a Dios Y no se dejó morir Resulta que increíblemente Quien sabe De donde sacó Más fuerzas sobrehumanas Y de varios certeros golpes Noqueaba a las brujas Que lo querían destrozar Él jura Que eran en verdad Muy feas Y que casi lo mataban Pues lo lastimaron Considerablemente Y los gritos Que estas bestias Emitían Eran desgarradores Capaz de volver Loco a cualquiera Cuando ya estaban Por dejarse morir Mi suegro Tomás Lanzó su último suspiro Corsegió con esta bruja Que estaba ya convertida En una horripilante ave Y de pronto Se cayó de las garras De esa bestia putrefacta Y rodó por el cerro Para posiblemente Morir en el abismo De allí Lo perdieron de vista Estas bestias Ya que cayó Entre unas rocas Y unos arbustos Donde desapareció Como faltaba poco Para el amanecer Ya no lo siguieron buscando Esas aberrantes brujas Por eso se resignaron A perder esa madrugada Su apreciable cena Como mi suegro Ya no llegó esa noche A su pobre casa Los familiares Muy asustados Salimos en su búsqueda Y ya con varios vecinos Acudimos a diferentes lados Hasta que pasando el mediodía Alguien en lo profundo De un pozo Escuchaba risas Y carcajadas Que no eran comunes En esa parte del cerro Hasta que su curiosidad Los llevó a ver de cerca Y se dieron cuenta Que era el señor Tomás Quien estaba desnudo Y con muchos golpes En su cuerpo Y este ya había perdido Completamente la razón Pues decía incoherencia Como pudieron Lo sacaron del profundo pozo Y comenzó a relatarle Su historia De que cuatro brujas Se lo quisieron comer Y este las golpeó Ferozmente Para luchar por su vida Hasta que las venció Y se estrelló En unas piedras Pero gracias a Dios No murió Lo llevamos inmediatamente Al médico Y este nos dijo Que mi suegro Perdió la razón De un fuerte golpe En su cabeza Y por una gran impresión De algo que le quitó El habla Y lo sugestionó A raíz de eso Sufrió la pérdida De la razón Ella jamás volvió A ser el mismo Y nunca dejó De exclamar Que él con sus propias manos Venció a esas asquerosas Brujas Que le querían sucionar El alma Y la sangre En los cerros De Querétaro Su familia Así como su esposa E hijo Perdió el interés Por él Ya no la apoyaron En su tratamiento Psicológico Y de allí Se fue a vivir A las calles De la ciudad De México Yo hablé Con mi esposo Pero este decía Que era una carga Para todos Quienes lo conocen No dan crédito De la fuerza descomunal O sobrehumana Que el pobre De mi suegro Posee Que no es común En un ser humano De su condición Dicen que Él adquirió Este superpoder Sobrehumano Al encomendarse A Dios Y al luchar Por su vida Él dice Que las brujas Casi lo devoran Él camina sucio Y hasta sin zapatos Por las calles De la ciudad Pero de vez en cuando Es contratado Por traileros Para descargar Su mercancía Pues él solo Es capaz De aguantar Su propio peso Con una mano Como pago Recibe alimento Ropa O a veces dinero Su vida Ya no será la misma Después de arriesgar Su vida Esa noche En que estos demonios Lo quisieron destrozar Y ahora solo Esperamos en Dios Algún día Su familia Tenga noticias De él Y si te lo topas Ayúdalo por favor Y comprende Que él No quiso Estar así Hemos llegado Al final De este episodio Probadores Antes de comenzar Quiero decirte Que en la descripción Del video Y comentario fijado Así como en las pantallas Finales Estoy dejándote El link De la cuenta De respaldo Del canal Trobid Relatos Por favor Suscríbete Y ayúdame A llegar A los primeros Mil suscriptores Del canal Tren al infierno Según cuenta La leyenda Dos atracadores Se dieron a la fuga Con su botín Fueron encontrados Rápidamente Por la policía Que los persiguió Duramente por las calles Viéndose Sin vía de escape Se bajaron del coche Y entraron Por una de las bocas Del metro Perseguidos A su vez Por la policía Iban corriendo Y esquivando A la gente Que por allí Transitaba Pero siendo una obra Tan tardía No había tan gran Afluencia de público Los policías Intentaron parar La vida De los ladrones Y comenzaron A dispararles Devolviendo A los delincuentes Los disparos Una bala Se alojó En el centro De la frente De un policía Cayendo fulminado En el suelo Con el cuerpo Totalmente inerte Los demás policías Buscaron refugio Tras unas columnas Y los ladrones Aprovecharon Que acababa De parar Un tren Y se subieron A bordo Al entrar Miraron el vagón En el que solo Había dos pasajeros Un mendigo Sucio Con una chaqueta Que tenía una capucha La cual llevaba Puesta de forma Que no dejaba Que no dejaba Que vieran Su rostro Pero por su posición Parecía estar durmiendo Después de una buena Borrachera El otro hombre Tenía un traje Y pinta de ser Abogado O un ejecutivo Importante Creyéndose seguro Dentro del vagón Comenzaron a planear Su fuga Suponían que la policía Los estaría esperando Para detenerlos En la siguiente estación El plan era Bajar rápidamente Del tren Y adentrarse En los túneles Y ya desde ahí Buscar una salida Al exterior Llegaron a la parada Pero para su sorpresa El tren En vez de detenerse Aumentó considerablemente La velocidad Giraban por la ventanilla Y era como si La gente que había afuera No se percatase De que un tren Estaba pasando A gran velocidad En ese momento La luz empezó A parpadear Y a perder intensidad Muy asustados Fueron a buscar La manivela De parada de emergencia Pero había desaparecido Y todas las puertas Estaban selladas Era imposible Salir de aquel Vagón Las paredes Del vagón Comenzaron a Tenirse de sangre Y los asientos Que eran de plástico Empezaron a derretirse Iban notando Como el tren Se desplazaba Hacia abajo Y entonces Llegaron a una estación El tren paró No podían imaginarse Lo que estaban viendo Al fondo Había una cámara De tortura Y estaban despellejando A un hombre vivo El mendigo Se puso de pie Se quitó la capucha Y pudieron ver Unos ojos amarillos Y una cara roja Que los aterrorizó Cogió al hombre Trajado Y lo lanzó Fuera del vagón Diciéndole Que por haber sido Un estafador Allí estaba Su parada Unas sombras Se levantaron Del suelo Cogiendo al estafador Y llevándolo Y llevándolo a un foso Lleno de gusanos Los cuales se dispusieron A comérselo por dentro Estos gusanos Te devorarán Como tú lo has hecho Lucrándote del trabajo Y el dinero De los demás Para vivir rodeado De lujo Miró a los ladrones Y les dijo Vosotros no tenéis Tanta suerte Vuestro destino Está más abajo Al día siguiente Se anunció En los periódicos La muerte De un policía Y dos atracadores Muertos a balazos A pocos metros Del tren En el que se pretendían Escapar La muerte De la fábrica Señor Chemo San Juan Quiero contarle Acerca de esta foto Que tomé En el patio En mi trabajo Donde quedó confirmado Aquello que era El tema En la fábrica Donde trabajé Y don Esor Por esta evidencia No lo creería Resulta Que hace como Cuatro años Mi transporte Llegaba a las 2 am Para llevarme A la zona industrial En un pequeño poblado Del estado de México Y esa noche Lo primero que hice Fue acudir al baño Estaba oscuro Y un frío Se sentía horrendo Que nos calaba Los huesos Miramos mi compañera Y yo A una chica Parada a un lado De los lavamanos Con un triste semblante Era lo normal Tal vez del cansancio De rotar los turnos A veces Hasta agotarnos Completamente Nos quedábamos Dormidas Casi de pie Así que nada Fue raro Salimos a tomar Un refresco Antes de iniciar El turno Se llegó A la hora De entrar Y la chava Seguía en el baño Pero se escuchaba Clarito Como pateaba La puerta Una y otra vez Yo no me quedé Con la duda Y entré Para ver Que estuviera Era como si Tocara de adentro Hacia afuera Y me empecé A asustar Y mejor salí A pedir auxilio Hasta que alguien Abrió la puerta Del baño Y ella cayó Pues su peso No soportó El lazo Con el que se horcó Y azotó Con un golpe En la cabeza Los guardias Trataron de tapar La situación Y nos sacaron De la fábrica A todas Minutos después Entró una ambulancia Pero la conclusión Que sacamos Es que el CEMEFO Va por gente viva Desde ese día No duermo Y mejor renuncié Porque hay días Que no la veamos Y de 100 obreras Ya solo quedábamos 70 Y creo que Con esa foto Que tomé Ya no regresaré Nunca más allí Relato Descrito y adaptado Por Chemo San Juan Simplemente brujas Doctor Alex Morales Gómez Soy Tatiana Hoy soy profesora De matemáticas En aquel entonces Platicar el alto De la brujería Era lo más peligroso Que podías hacer Pues si te descubrían Te llevarían a la hoguera Éramos jóvenes Que queríamos experimentar Saber por qué Aquello que llamaban Brujería Era tan perseguido Y tan emocionante Así que le pregunté A una tía Hermana de mi madre Que si me pudieras Ayudar a ser bruja Efectivamente Ella dijo que sí En una reunión Hice un pacto Con el señor De las tinieblas El lugar era un bosque Bastante espeso Por allí no había Casi nadie Decían Que allí vivía El demonio Fui a la medianoche Con mi tía Y otras tres chicas Que querían ser brujas Mi tía dijo Unas palabras Que en ese momento No entendí Después de mi conocimiento En la brujería Supe que era una invocación A nuestro amo y señor Él apareció En nuestra presencia Al comienzo Solo era humo Y un olor a azufre Que llenó todo el lugar Después ese humo Se transformó En un hombre alto Vestía todo de negro No se veía su cara Pero algo de él Me atraía Nos ofreció una copa Al parecer de oro Él tomaba un sorbo Y nos la pasaba Cada una de nosotras Cuando la bebí Sentí que no era yo Me sentí volar Después caí de rodillas Ante él Y le prometí su misión Y cumplimiento Por toda la existencia Como les digo Yo era consciente De lo que hacía Pero no era yo Después supe De quien estaba Prometiendo su misión No era mi cuerpo Era mi espíritu Mi cuerpo estaba tendido En medio del bosque Como si estuviera desmayada Si alguien pasara En ese momento No vería sino El cuerpo de cuatro chicas Tiradas en el bosque Y me dice Bruja Aprendimos a hacer el bien Pero por defendernos Del hombre Y de la iglesia En nombre de Dios Hicimos con más frecuencia El mal Aprendimos a huir A mentir Y muchas veces a reír Los aquelarres Eran la cúspide De nuestra labor Estar reunidas con él Era lo máximo Tener sexo Con el señor De las tinieblas Era lo más maravilloso Que te pueda ocurrir Pero la sensación Al estar con él No era sexual Era una sensación De libertad De sentirse dueña Del mundo De saber que estábamos Por encima De los demás O podíamos hacer algo Lo que quisiéramos Esto habla mucho Del vuelo de las brujas En verdad Lo que vuela Es nuestro espíritu Este va por encima De montañas Y llanuras Esa es una verdadera Sensación de libertad Sentir ese poder Que te da ser bruja Poder visitar A tus seres amados También a tus enemigos Tu espíritu No se parece A tu cuerpo Es como si fuera Un ave grande Pero tú eres difusa Como si fueras Una sombra Sentir que las personas Te temen Así ni siquiera Te hayan visto Cuando sienten Ese ser Que no pueden ver De momento Pero sienten A esa presencia Que los llena De terror Ahora Cuando te pueden ver Se transfiguran Allí entienden Que somos reales Y los visitamos Cada que nos plazca Tú y hombres Reyes Pedir mis favores Que los ayudara Con tal o cual mujer Para conseguir Tierras y poder También mujeres De alto linaje A dar donde mide Rodillas Para poder tener Un hombre a sus pies Lo más irónico Muchas veces Hombres de baja procedencia Que rechazaban A una mujer De la más alta sociedad Recibí sacerdotes Que temían al demonio Y pedían Que intercediera Por él Para que no lo visitara En las noches Sabiendo que Ningún demonio Lo visitaba Era sus propios pecados Que no lo dejaban Vivir en paz Ayudamos a traer Las plagas Que han afectado Al mundo Así como las trajimos Las hicimos Desaparecer Pero todos dirán Que fue la fe O la medicina Tradicional Pero en verdad Es que siempre Fuimos nosotras Las brujas Por intercesión De nuestro amo Y señor Podíamos Y podemos llenar Al mundo De bienestar O de maldad Muchas de nosotras Fueron capturadas Y muertas En la hoguera Creyendo que así Acababan Nuestro reinado Pero que equivocados Estaban Las brujas No mueren Las brujas Trascienden A través del tiempo Y del conocimiento Hoy en día Seguimos Entre ustedes Ya casi Nadie Nos persigue Podemos hacer Lo que queramos A nuestro gusto Para más Ironía De nuestros Perseguidores Hacemos más El bien Que el mal El mal Ya está hecho Y no somos Las brujas Son los que Nos odian Y nos temen La colgada Del reclusorio Oriente Relato Escrito y adoptado Por Chemo San Juan De eventos reales De la señora Mari De Ciudad de México Dios mío Concédeme el perdón Y búsquete una paz A mi alma Que vaga en el limbo Yo no quise hacerlo El odio Y el dolor De este engaño Me llevó a asesinarlos Sin saber que allí Morirían mis propios hijos El crudo momento De caer en el reclusorio No lo olvido Y aún en las noches Escucho el llanto De esa pobre mujer Que lloraba trágicamente Hace 10 años Justo cuando me ingresaron A la cárcel Y me tocó compartir Celda con 6 mujeres De donde 2 Dormían en camas de piedra Yo amontonada En el piso La verdad Lloraba a diario Por mi triste situación Y esa primera noche Alguien más También lo hacía Pero de una forma Que te desgarraba la piel Fue cuando me asomé Desde el fondo del pasillo Y vi una celda Que fue modificada Como capilla Con una virgen Y santos Y a un lado De la capilla Otra celda Que era ocupada Como depósito de cosas Y yo me preguntaba ¿Por qué no la usábamos Para dormir apretadas? En ese justo momento De allí Se asomó una joven Y bella mujer Por unos segundos Para perderse En su interior Yo no cuestioné nada Y me fui a dormir Después de que esa mujer Se callara Y dejara de llorar Al amanecer Le pregunté A otra reclusa Que si había alguien Encerrado en la celda Junto a la capilla Y esta me dijo Que no Que era imposible Porque nadie Quería estar allí Ella me llevó Y efectivamente Estaba vacía Con cosas llenas De polvo Y viejas Ya no le di importancia Y continué mi encierro Pero a la noche siguiente Justo a las 2 de la madrugada Comenzó de nuevo El desgarrador llanto El cual exclamaba Perdónenme Por favor Hijos Yo no los quise hacer Ahora si Este llanto Despertó a la mayoría De las presas De allí estábamos Las cuales comenzaron A rezar Y yo no entendía Que pasaba A mi tercer día Trajeron a una señora Que había cometido Un delito Y era sumamente agresiva Y le inyectaron Un tranquilizante Y como no había espacio Con nosotras Las custodias Del reclusorio Se dijeron Si la metemos En la celda sola Total estará Esta noche En lo que se calma Y mañana La sacamos A otro lado Y allí la metieron Ni cuenta Se dará de nada Y amanecerá rápido Dijeron Resulta que a nosotras Nos ponían A dormir temprano A eso de las 9 De la noche Y justo a las 9 Y 30 De la noche Esta mujer Empezó a gritar Y decía fuertemente ¿Qué quieres de mí? Déjame en paz Mejor vuelve a morir Horcada Si eso es lo que quieres Deja de estarme Molestando Ya déjame No me interesa Tu vida Esto lo gritaba Con pura grosería La escuchamos todas Y no sabíamos Con quien hablaba Para eso Le hablamos A las custodias Para decirles Que su nueva interna Estaba con alguien Peleando Y cuando ellas Llegaron Nos dijeron Ustedes también Están locas Allí solo está Ella Y nadie más Y se marcharon Riendose Esto fue toda la noche Se callaba un rato Y después volvía A pelear Con su amiga imaginaria Y gritaba Déjeme salir Ya no quiero estar aquí ¿Y acaso No la ven? Está allí Y me mira Con un odio Tengo miedo Pero las custodias Ni caso le hacían Se volvió a calmar Y justo a las 2 de la madrugada Escuchamos llorar a esa mujer La que se lamentaba Perdónenme hijos Yo no sabía Que estaban allí Lo siento mucho Y de nueva cuenta Esa cosa lanzaba Su lastimero llanto Que nos despertó a todas Pero las policías No nos hacían caso Y otra vez La nueva interna Gritaba Ya se va a ahorcar Ayúdenme Ya me quiero ir Tengo miedo En ese justo momento Todas las llaves De la regadera Se botaron Y comenzaron a dejar Escapar el agua Se prendieron las luces Y las custodias Nos ordenaron pararnos Pues el agua Estaba inundando Las celdas Y se olvidaron De la interna Del fondo Y en ese momento Estaba peleándose Con alguien O eso parecía Ya se ahorcó Y yo les dije No pude evitarlo Esa cosa No me dejó De tenerla Era algo malo Que la acompañaba A ella Y me lastimó Cuando la sacaron Ella estaba En un baño De sangre Toda rascuñada Y arañada Completamente Ah Te lastimaste Tú sola Le dijeron Las custodias Y ella respondió Fue ella La que se ahorcó Cuando la quise Detener Ella me lastimó Y de su odio Rompió las llaves De los baños Pero no está sola Hay algo malo Con ella Que la alimenta De odio Por Dios Déjenme salir Esa cosa Me matará Esa noche Todas temblamos De miedo Pues no nos Creían De lo que Escuchamos Y ya nadie Durmió Nos pusieron A secar Todo el agua Y acabamos De madrugada Al amanecer Una interna Que lleva Décadas Allí nos dijo Todo lo que Comentó Esa señora Que consideran Loca Es verdad En esa celda Hace dos años Se ahorcó Su ocupante Una joven Mujer Pues el remordimiento De lo que hizo La obligó A eso Y créanme Ella allí Lo está pagando Vagando Eternamente Ella descubrió A su marido En casa De su amante Y entró Y los asesinó A sangre fría Junto con los hijos Pequeños Del amante Sin imaginar Que ese día El esposo infiel Se llevó a su aventura A sus propios hijos Que murieron Que murieron En el interior De esa casa Después de que Ella la quemó Y al darse cuenta De su atroz acto Se entregó A la policía Y la condenaron A cadena perpetua Pero poco Pero poco le duró El gusto Hoy se cumplen Los dos primeros años De que se ahorcó Después de eso Que pasó Hicimos una misa Y le rezábamos A Dios Por su alma Noche a noche Pero de nada sirvió Ella seguía penando Y gracias a Dios Después de casi dos meses Quedé en libertad Y por fin Pude descansar De ese miedo De la horcada La que vaga Suplicando perdón Y espera en Dios Algún día Encuentre la paz Por el resto De los años Recuerda Suscribirte al canal Y activar La campanita De notificaciones ¿Quieres apoyarme? Dale like Y comparte este video Con un amigo El caballo del diablo Relato escrito Y adaptado Por Chemo San Juan De eventos reales Del estado de Hidalgo Inspirado en el corrido Del trío musical Dinastía hidalguense El diablo Es muy mentiroso Y traicionero Además de vengativo La historia Que aquí relato Es de un hombre Que con el innombrable Hizo pasarse de vivo Don Juanito A pesar de ser muy humilde Era ambicioso Renegaba De su pobreza Pero cierto día Una diabólica idea Se le metió a la cabeza Y esta era De ofrecerle su alma Al diablo A cambio de riquezas Cansado de trabajar El campo Y de que este No diera ganancias A veces ni para comer Tenía Don Juanito López Un humilde campesino De la Sierra Huasteca Del estado de Hidalgo México De un pueblito Conocido como el infierno Allá entre las montañas Donde termina el aire Y comienzan las barrancas Donde era difícil Conseguir trabajo Y más con la edad De este señor De más de 50 años Que también estaba enfermo Comió un día Y al siguiente Para engañar al hambre Solo tomaba café Su situación era terrible Sin hijos Esposa Y sin familia Prácticamente estaba solo A su suerte Esperando la muerte Por su triste situación Sobrevivir En esas condiciones inhumanas Era la muerte Y no faltaría mucho Para que a él Le llegara su hora Siempre salía A caminar al monte Cerro O bosques Como buscando una salida A su pobreza Pues había escuchado Hablar del innombrable El también conocido Compadre Amo y dueño De la noche Y señor de los bosques El mismísimo Diablo Que todo lo podía Él ya había perdido Su fe en Dios Pues le quitaba Día a día más De lo poco que tenía Estaba desesperado Y lo comenzó a invocar Desde ese día Ofreciéndole su alma A cambio de ser feliz Un poco en la vida Y de algunos lujos Y riquezas Pero no recibía Respuesta alguna De ningún tipo Este pobre hombre No sabía Que ya estaba Firmando un pacto Con el diablo Con Lucifugo Rofocale Esa misma noche Poco antes De las doce Llegó a su choza Un caballo Color negro Más oscuro Que la noche Pero este Venía al solitario No traía jinete Él lo recibió Le dio de comer Y agua Después se fue A dormir pensando Entregarlo a su dueño Al amanecer Pero en esos días Nadie lo reclamó Y como si su suerte Cambiara Él decidió Quedárselo Tres días después Un extraño jinete Vestido de charro Se le apareció En sus sueños Diciéndole Que lo corrieran En la feria del pueblo Pero el pueblo De Juanito Le corregía Argumentando Que no tenía Nada de dinero Para entrar a la apuesta Y el extraño charro Le exclamó Ofrece al caballo Como pago Si pierdes Este pobre campesino En menos de un mes Increíblemente Se hizo millonario Sin saber Que aquel caballo Era un regalo Del diablo Tuvo dinero Y mujeres Que eso era Lo que él deseaba Y su suerte Duró justamente 666 días Sin saber Que poco a poco Su final Se le acercaba Pues tenía Un pacto Con el diablo Y la hora Casi llegaba A pocos meses De cumplir Dos años De fortuna Y suerte Del diablo Quiso burlarse Pues estaba En la cima Con dinero Y una buena vida Ya no le entregaría Su alma A este Que recorrió A pedir ayuda A la parroquia De San Bartolo Tutotepec Pero el cura Al oír esto Las puertas Les cerró Se fue a otra iglesia Y pensó En bautizarse De nuevo Sin saber Que en el camino Con el diablo Iba a cruzarse Antes de llegar A la iglesia Se formó Un gran remolino De tierra Que lo levantó Por los aires Según cuentan Los testigos Y lo arrastró Hacia las montañas Dicen que fue El mismo diablo Que a llevárselo vino Toda palabra O apuesta de honor Genera intereses Pero si eres Ductor del mismo Innombrable Créeme que Ni con todo el oro Del mundo Pagarás eso La dama de negro Leyenda de Hidalgo Paraíso de leyendas En la descripción El link de su página En el año 1951 En la carretera Pachuca y Real Monte Se empezaron a reportar Las apariciones De una misteriosa mujer Cuya principal característica Es su delgadez Y su vestimenta Completamente negra Como la noche Esta dama No tiene hora Ni día específico Para aparecer Solo se sabe Que se presenta En las noches Donde no hay luna O no se deja ver la luna Así como las noches Donde hay neblina En las noches Se observa a la mujer Deambular muy cerca De la estatua Del ingeniero J.J. Clifford Persona que murió En un terrible accidente Y en su honor Los mineros De la purísima mineral De monte Mandaron a construir Un monumento En este lugar La mujer le hace señas A los carros Para que se detengan Los conductores Que se detienen Afirman que la mujer Les pide el favor De llevarla Al panteón inglés Al llegar al camposanto La mujer les pide Que la esperen Acto seguido Ella baja del auto Y atraviesa las rejas Del cementerio Por lo que los conductores Huyen asustados En otros casos Se dice que la mujer Les pide a los conductores Que la lleven A San Bartolo A un costado Del cementerio Municipal de Pachuca Los conductores Manejan con dirección Al destino indicado Intentando sacar Conversación a la dama Misma que no responde Solo para darse cuenta Que a las pocas cuadras La mujer ya no está En el auto Algunos hacen mención Que esto puede ocurrir Porque muy cerca Del lugar donde aparece La dama Hay una capilla De la Virgen de Guadalupe Cabe mencionar Que solo se aparece A los conductores Que viajan solos En la madrugada Y que su rostro Siempre está cubierto Por un profundo Velo negro Y sombrero La mujer suele suplicar Amablemente Un aventón Por las altas horas De la noche Algunos conductores O la identidad De la mujer A los que mencionan Que es un alma en pena ¿Será Hidalgo El estado que representa México en el concurso De las leyendas? El duende Y lo lanzaron Al pozo del agua La mujer no pudo Con su culpa Y pocos días después Se ahorcó En un árbol Al lado del pozo Pero hay quienes Aseguraban En aquel entonces Que la desdicha De la mujer Y la decisión De deshacerse De su hijo Era más porque Este Era producto De una violación De uno de sus tíos La madre Y el padre De la joven Sabían de lo ocurrido Y por no manchar El nombre De la familia Prefirieron Deshacerse De la criatura También se cuenta Que el niño Cayó vivo al agua Al parecer Por allí Pasaba una Hada madrina Y se conmovió Del llanto Del niño Su dolor Era tanto Al ver el alma Tan negra De los humanos Y sabiendo Que este niño En pocos segundos Se ahogaría Y ella Una pequeña hada No podría cargarlo Y llevarlo con ella Así que Para liberarlo De la muerte Le concedió Ser un duende Y así ser inmortal Como ella Le dio por nombre Baltazar El niño Convertido en duende Subió por el lazo Con el que se lanza El balde Para sacar agua El hada Le pidió irse A vivir con ella Al bosque Ambos se perdieron En la maleza Pero aunque duende Aún sigue Con esa alma De niño Sigue volviendo Al pozo A buscar a su madre Así que Muchas mujeres Que van en busca De agua Lo escuchan Cuando les pregunta ¿Eres tú Mi madre? Hay muchas Que aseguran Haberlo visto Es como un anciano Pero tan pequeño Como un niño Cuando las mira A la cara Se le ve sonriente Pero en sus ojos Hay un brillo De tristeza Por no encontrar A esa madre Que se deshizo De él En los contornos Del pozo En las casas Aledañas Del mismo Se pierden Muchos juguetes Y pequeñas herramientas Algunos aparecen Otros se quedan Perdidos Para siempre Aunque es incómodo Perder algunas cosas Así sean De poco valor Las personas Saben de antemano Que es el duende Baltazar Que es bastante Travieso Muchos acostumbran A dejarle Dulces y gonosinas Al final y al cabo Es un duende Con el alma De un niño Y disfruta De esas pequeñas cosas Todo lo que le dejen Se desaparece Los botones Son sus preferidos Y si son de colores Vivos Le gustan aún más Los hombres Nunca han logrado Verlo Solo se deja ver De niños Y mujeres Para estas últimas Siempre les pregunta ¿Eres tú mi madre? Juan Machete Escrito por Alex Morales Gómez En la descripción El link de su página De Facebook Síguelo Juan Machete Era un simple campesino Enseñaba a cuidar De sus vacas Y de algunos cultivos Pero toda la vida Desde muy chico Quiso ser un hombre Rico y poderoso Así Le consultó Con una anciana bruja ¿Qué podía hacer Para conseguir Mucho dinero? Esta le dijo ¿Qué hacer? Un pacto Con el diablo Era lo más rápido Para llenarse Los bolsillos De dinero Juan no lo dudó Mucho Y le preguntó ¿Cómo podía hacer esto? Ella le enseñó La oración Es más Se la quería dar Por escrito Pero Juan No sabía leer Ni escribir Así que se la aprendió De memoria La oración Se debía hacer A la medianoche En una habitación Oscura Solo alumbrada Por una vela negra La misma que la bruja Le vendió a Juan Cuando terminara Después de hacer la oración Con mucha fe Entraría en la habitación Un ventarrón Y apagaría la vela Cuando todo quedara En completa oscuridad Él escucharía un susurro Donde se cerraría el trato El demonio Le pediría algo A cambio Por toda esa riqueza La bruja Le advirtió Y a pesar De lo que todos piensan El demonio No siempre pedía Su alma Podía pedir Lo que a él Le pareciera Juan Machete Dijo que estaba Dispuesto A dar su alma Y hasta más Fue así Como Juan Machete Se encerró En el cuarto De la herramienta Encendió la vela E hizo la oración Efectivamente Como dijo La bruja Pasó No solo Se apagó la vela La habitación Se llenó De un frío Insoportable Y un olor a azufre Que a Juan Le hizo arder La nariz La voz Aunque era Un simple susurro Era bastante Tenebrosa Y gruesa No hablo mucho Dijo Quiero el alma De tu hijo Juan Machete Le respondió Llévate también La de mi esposa Trato hecho Respondió La voz Y desapareció Todo volvió A la normalidad Muy pronto Juan Machete Se volvió El hombre más poderoso De la región Compró todo el ganado Que quiso Compró todas las haciendas Que le gustaban Y a quien no le quería vender Con Machete en mano Los obligaba Fue ahí Donde apareció Su apodo Como Juan Machete Pasaron muchos años Juan disfrutaba De su riqueza Y su familia Era el hombre Más poderoso De la región Alcalde Sacerdote Y médico Le consultaban Cualquier idea Nueva que tuvieran Más que todo Porque este Les daba dinero Cuando necesitaban Una noche Una noche que venía De la cantina Se encontró Un hombre Que vestía Todo de negro Lo había Aparecer En la oscuridad Y le dijo Que era hora De pagar su deuda Pero que podían Hacer un trato Si él le daba Todas las riquezas Acumuladas Él no se llevaría El alma De su esposa Y su hijo Este ya era un hombre Que ayudaba En las labores De las haciendas Era el encargado Y dueño De todo Los empleados Lo veían A él como jefe Ya que Juan Machete Ni se aparecía Por allí Él solo gastaba En juegos Y cantinas Juan Machete No quería ser pobre Pero estaba arrepentido De haber ofrecido El alma De su mujer E hijo Dos personas Tan buenas Así que le dijo Al diablo Que aceptaba El trato Pero que debía Dejarle una hacienda La más grande Para él vivir Con su familia El diablo Aceptó Parecía un buen tipo Pensó Juan Machete Así que Juan Vendió todo Se lo pagaron En pepitas De oro Juan Machete Sabía de un Antiguo terreno Donde antes Había una iglesia Decían que aquel lugar Era sagrado Así que fue allí Y enterró El oro de las ventas Y gritó en la oscuridad Aquí están tus riquezas El diablo apareció En el instante Pero como diablo Que es Supo de inmediato Que no podía Tomar aquel oro Ya que él No podía pisar Ese lugar Una sonrisa malvada Se cruzó por su boca Le dijo con voz calmada Con el diablo No se juega Ese oro Nunca lo podrán sacar De ahí Tú Juan Machete Serás el guardián Por toda la eternidad Tu alma será mía Porque cuidarás El oro Por los siglos De los siglos Y también el oro Me pertenecerá Porque nadie Nunca lo podrá disfrutar Al día siguiente Un campesino Encontró el cuerpo Sin vida De Juan Machete Ya todos sabían Que había vendido Sus propiedades Y cobradas en oro Así que muchos Se pusieron a buscar El tesoro De Juan Machete Muchos de estos aseguran Que dieron con el lugar Pero a la hora De ir a acabar Se les aparece Juan con Machete En mano Y los hace huir Se cree que el tesoro Es bastante grande Pero nunca nadie Lo podrá encontrar El mismo Juan Machete Lo cuida por toda la eternidad El manicomio endemoniado Escrito por Alex Morales Gómez En la descripción El link de su página De Facebook Síguelo Andrea Con tan solo 18 años De vida Empezó a padecer Lo que los médicos Diagnostizaron Como esquizofrenia paranoide Todo empezó Cuando ella Y otros jóvenes De su edad Fueron a la playa Y según un juego Que era muy popular En la época Invocaron a uno O más demonios Claro que la joven Nunca le dijo esto A sus padres No porque ellos Se lo reprocharían Más que todo Porque ella había ido A aquella playa Sin la autorización De ellos La chica aseguraba Ver demonios Y ser atacada Muchas veces Por ellos Y en verdad La chica aparecía Con morados En los brazos Y las piernas Muchas veces También arañones En varias partes Del cuerpo Incluida la espalda En puntos Donde no podría ser ella Los padres De la misma Como familia Ainerada que era Consultaron A los mejores especialistas Estos le hicieron Una serie De exámenes Y tratamientos Pero la joven No mejoraba Por el contrario Cada día Era peor Veía Escuchaba Y era atacada Por aquellos demonios Que ella decía ver La joven aseguraba Que donde ella estuviera Irían ellos Y nunca la abandonarían Ni después de muerta Aseguraba Así que los psiquiatras Al ver que era imposible Curarla Le pidieron a sus padres Llevarla a una clínica De reposo O manicomio Así la podrían tener En observación A cada momento Y así sabrían Qué tratamiento seguir Así lo hicieron Pero la chica Seguía peor A cada momento Del día Gritaba Que esos demonios No la dejaban en paz Pedía ayuda a gritos Ningún medicamento La calmaba Solo pastillas Para dormir Pero estas eran peor Porque así Estuviera completamente Dormida Siempre que se despertaba Estaba llena De arañones Y moretones Era imposible Que ella se los hiciera Ya que la droga Que le daban Para dormir Era bastante fuerte Como para dormir A un búfalo Diría Una vez un enfermero Andrea huyó De la clínica O al menos Eso fue lo que le dijeron A los padres De la misma Estos con su influencia Y dinero Trataron de saber A ciencia cierta Qué había pasado Con su hija Pero nada Pudieron descubrir La versión Que había huido Era la más creíble Pero la realidad Era otra Andrea se volvió Agresiva Y con una fuerza Incontrolable Se decía Que entre seis hombres No eran capaz De contenerla Ya no hablaba Como ella Su voz era Gruesa Y demoníaca Una noche Derribó la puerta Y agredió Al enfermero De guardia Este dio la alarma Y todos los enfermeros Disponibles Acudieron en su ayuda Pero fue imposible Controlar a Andrea Fue tanta la fuerza Que usaron Con esta Que la mataron Asfixiada El director De la clínica Sabía que si esto Salía de allí La clínica Perdería todo prestigio Y él podía ir a la cárcel Como responsable De la clínica Así que decidió Con ocho enfermeros Que participaron En la muerte Enterrarla en un sótano Que había en la clínica Para guardar cosas viejas Levantaron el piso Y la enterraron Los mismos enfermeros Se encargaron De poner un piso nuevo Y así cubrir su crimen Pero allí no acabó todo Los demás enfermeros Muchos de ellos Que nunca manifestaron Ver nada Aseguraban que allí Habían demonios Y los atacaban En las mañanas Muchos de ellos Amanecían golpeados O arañados Los médicos y enfermeros No sabían Que estaba pasando Los familiares De los pacientes Empezaron a quejarse Que sus familiares Estaban siendo maltratados Cuando el subsecretario De salud de la ciudad Le preguntó al director Por estas anomalías El director No tuvo más remedio Que decir Que en la clínica Habían demonios Aunque el subsecretario No creyó en esa locura Decidió trasladar la clínica A otro lugar de la ciudad Pensó que tal vez Allí podría ser Una clínica cardiovascular La misma que prometió Cuando llegó a aquel cargo Y la cual le daría A la alcaldía de la ciudad En las próximas votaciones Que era su gran objetivo Si lograba ser real Aquel proyecto Ganaría la alcaldía Estaba seguro La clínica de reposo No volvió a tener Ningún problema Con sus pacientes Pero en la antigua clínica No se pudo llevar a cabo Ninguna obra Ya que muchos obreros Abandonaban el lugar Asegurando que allí Vivía el demonio En pocos meses La obra y la clínica Fue abandonada Por las noches Dicen que se escuchan Bufidos Como los de un animal Todos aseguran Que allí vive el demonio Ni siquiera los habitantes De la calle Se atreven a entrar A dormir allí Todos le temen Porque saben que allí Hay cosas que no son De este mundo Andrea pudo ser la víctima De estos demonios Y de juegos Que no se deben jugar Pero también Es la guardiana Que aquellos demonios No salgan de allí Porque ellos Estarán donde esté su cuerpo Muñeco diabólico Escrito por Alex Morales Gómez En la descripción El link de su página Síguelo Llegó al antiguo pueblo Un ventríloco Era el disfrute de todos Por unas monedas El hombre hacía Que su muñeco Hablara una infinidad De palabras y tristes Un poco subidos de tono Nunca antes había visto Uno tan real Era tan así Que nadie podía creer Que fuera aquel hombre El que hablaba Todos aseguraban Que era el muñeco O así lo querían creer Se hizo muy famoso Su espectáculo Así que llegaba A las horas de la noche Todos se arremolinaban Al lado de un viejo farol En un parque Con unos cuantos árboles Allí se daba El mejor espectáculo Para el pueblo Pero una noche Cualquiera El muñeco Cambió su repertorio Su cuento Consistía en decir Qué tal O cuál persona Del público Tenía un pequeño secreto Por ejemplo Al lechero Le decía Que agregaba agua A la leche Para que le rindiera más Todos se desgañitaban De risa Al leñador Le decía Que vendía Varias veces La misma carga de leña La vendía en un lugar Y después Él mismo la robaba Y la vendía en otro A algunos hombres Y mujeres Les decía Que eran infieles Y así a muchos Les decía Sus pequeños Y grandes pecados Al principio Las personas Tomaron todo aquello En broma Y se reían De buena gana Pero fueron entendiendo Que todo lo que decía Era verdad No era una broma Era la realidad Así que muchos Dejaron de reír Pero otros Querían saber Lo que ocultaban Sus vecinos Se volvió Un espectáculo morboso Querían que el muñeco O el ventríloco Sacara relucir Más tierras Y el mejor ganado Así que al saber Lo que hacía El ventríloco Por medio del muñeco Envió a hacerle Una visita Después que terminara El espectáculo Revelador de secretos Dos tipos Llegaron Con mazos en manos La orden Era hacerlo Confesar De donde sacaba La información Que daba En su espectáculo Pero el hombre Aseguró Que él nada Tenía que ver Todo eso Eran cosas Del muñeco Aseguraba Que él no hablaba Era en realidad Del muñeco Los dos verdugos No le creyeron Ni una palabra Lo golpearon Para que dijera La verdad Pero él nunca Cambió la versión Fueron tanto Los golpes Que al final murió Acostumbrados A esas cosas Se reyeron De buena gana Dijeron En son de burla Este no aguanta Unos cariñitos Se cree Que cogieron El muñeco Y se fueron Donde su jefe A contar lo ocurrido Pero no lograron Llegar a dar razón Los encontraron En un callejón Apuñalados Con una nota Pegada en su pecho Donde decía Estos mataron Al ventríloco El alcalde Hombre creyente De la brujerguía Y el poder del demonio Aseguraba Que eso era Cosa del muñeco Que estaba endemoniado Pero uno de sus Hombres de confianza Se creía más práctico Y sabía Que su jefe Le creería Así que dijo Que eso no era Cosa del muñeco Aquello era Cuestión de sus aliados Los cómplices Con los que había Hecho negocios En alguna ocasión Estos querían Desestabilizarlos Y quedarse con todo Así que el alcalde Le creyó A su mano derecha Fue así que Dio la orden De buscar En todos sus socios Y cómplices Al culpable De querer quedarse Con todo Así que los verdugos Llegaban en las noches A casa de estos personajes Los golpeaban Para que confesaran Si estaban detrás De la riqueza Del alcalde Todos morían Por aquellas golpizas Nadie confesaba Porque nadie Sabía nada Diez y seis hombres Fueron asesinados En menos de un mes Las personas Del pueblo Tenían miedo De salir en la noche Y exigían al alcalde Brindar seguridad El alcalde En su locura Creyendo que Su hombre de confianza Era quien lo quería Traicionar Asesinó a sangre fría A su mano derecha Lo dejó en un lugar Oscuro Y se fue a dormir Fue la única noche Que durmió bien En ese último mes Pero al día siguiente Encontraron el cadáver Del hombre Con una nota Que decía Me mató el alcalde Porque sabía Sus verdades Y trampas La policía No arrestó El alcalde Aquello no podía Servir como prueba Pero el alcalde Sabiéndose culpable Enloqueció En uno de esos Arranques de locura Entregó todo Lo que tenía A quien lo quisiera Recibir En pocos días Quedó en la ruina Su esposa lo abandonó Llevándose el único Hijo que tenían El alcalde Deambula por la calle Vive de la caridad De las personas Muchas veces Deben vestirlo Porque va en medio Del invierno O el verano desnudo Hay ocasiones Que dice que esto Se lo hizo en muñeco Años después Alguien dijo En el pueblo Que en el pueblo contiguo Había llegado Un ventríloco Con un muñeco Que decía las verdades Y los pecados De las personas Escrito y adaptado Por Alex Morales Gómez En la descripción El link de su página Síguelo Probadores Gracias por ser parte De esta familia Recuerden que pueden apoyarnos Dejando un like O un comentario Eso ayudará A que YouTube Muestra más gente De este video Manda pendiente Manda pendiente Trabajo en una farmacia Que generalmente Cierra un poco tarde Pero ese día en especial Tuve que cerrar Más tarde lo normal Así que mientras Metía unas pequeñas bancas Y unos letreros Que se encontraban afuera Pude percatarme Del ambiente Bastante turbio Que se podía sentir El cielo sin estrellas Hacía que la oscuridad Fuera aterradora Algo que me llamó Mucho la atención Fue ver como De la nada Comenzó a pasar Bastante gente Balbuceando Algo que no lograba Comprender Y lo más extraño Es que es una zona Poco transitada Y más a esas horas Pude notar Como esa gente Caminaba sin rumbo fijo Y pude ver Como se perdían Entre la oscuridad Y solo quedaban Los ecos de murmullos Que se suponían Eran rezos Estaban por poner Los candados Del negocio Cuando un hombre Se acerca a mi Y me dice En tono burlesco Se te hizo Un poco tarde amigo Cuando volteo Hacia atrás Pude verlo Con esa sonrisa Perversa Que dejaba ver Unos afilados dientes Cerré de inmediato Y corriese al boulevard Y te juro Que podía escuchar Como corría Detrás de mi Sentí que me desmayaría Pero por fortuna En ese momento Pasó el autobús Y pude llegar a mi casa Toda la noche Tuve un sinfín De pesadillas Soñaba con aquel Hombre que me hablaba Y pedía que lo ayudara Y con toda la gente Que apareció de la nada Pero justo cuando Me iban a decir Que necesitaban Me despertaba A la mañana siguiente Traté de que Mi jornada laboral Fuera de lo más normal Cuando entró Una señora De edad avanzada Y me preguntó Si me sentía bien Ella me inspiró Algo de confianza Así que decidí Y me preguntar La noche anterior Ella me escuchaba Con atención Y cuando terminé Ella bastante preocupada Me contó que Antes de que en ese lugar Fuera una farmacia Un joven había muerto Nadie sabe exactamente Cómo fue que murió Pero de lo que Todos estaban seguros Es que era un devoto De la santa muerte Y lamentablemente Había hecho una promesa Que no pudo cumplir Y dicen que vaga Cada cierto tiempo Tratando de poder Cumplir aquella Amanda que le prometió Con el pasar De los días Varia gente Que se ha acercado A mí Preguntándome Acerca de mi experiencia Y todos coincidimos Con la descripción De aquel aterrador hombre No sé si las demás Personas que vi También tengan Una deuda pendiente Con la santa Y vaguen igual Que aquel hombre Buscando cumplirla O solo están ahí Para atormentar A todos aquellos Que se logren Topar con ella Así que desde ese día Trato de cerrar temprano Para evitar Volverme a topar Con ellas Y si se preguntan Si las pesadillas Siguen Solo cuando la noche Se torna más oscura El oído de los perros Retumba por las calles Al escuchar las almas Que andan en pena Manuelito Escrito por Anaís Veloz Historias macabras Para no dormir Me gustaría contarte Mi experiencia Muy personal De lo que me sucedió Hace un par de años Aclaro que respeto Y admiro el trabajo De varios de mis colegas Hace un par de años Fui reportero De espectáculos Pero al pasar De los años Me cansé De los berrinches Los serguías Y malos tratos De las pseudo celebridades Y digo pseudo Porque por lo general Los que apenas Van despegando En sus carreras Son los que peor Nos tratan La gota Que derramó El vaso Fue cuando Una cantante Conocida Me aventó El café En la cara Gracias a Dios No estaba muy caliente Lo que a mí Me lastimó Fue la humillación Pública Volta razón Decidí prepararme Lo mejor posible Esperando una oportunidad Para cambiar de rumbo Y fue casi a los seis meses Del incidente Cuando me pidieron Que fuera a cubrir Una nota Bastante fuerte Las lluvias Habían provocado Que una gran presa Se desbordara Y fui elegido Para dar a conocer La magnitud Del desastre Que se había provocado Era mi oportunidad De demostrar De lo que era capaz No niego Que sentía Algo de temor Porque no era Mi fuerte Pero el equipo Tan profesional Con el que me mandaron Me hizo sentir seguro No sabía Que ese día Mi vida Daría un giro De 360 grados Llegamos de noche A aquel lugar No encontró Palabras Para describirle El panorama Tan devastador Que se podía ver El acceso Fue bastante difícil Ya que las calles Aún estaban Algo inundadas Y llenas de lodo Las casas Estaban totalmente Destruidas La gente gritaba Buscando a sus familiares Y tratando De rescatar Lo poquito Que les quedaba Fue la escena Más triste Que vi en la vida Los bomberos Y militares Trabajaban Hombro a hombro Tratando de sacar Los cuerpos Del lodo Tratamos de acomodarnos Lo mejor posible Para comenzar A grabar Cuando un pequeño Niño No más llora A ocho años Nos interrumpió El jalarme Del pantalón Estaba cubierto De lodo Y descalzo Y me dejó Con una voz Muy triste Señor ¿Por qué no A grabar A mi casa? Los bomberos No irán hasta allá ¿Y por qué Dices eso? Le pregunté Conmovido Nunca ayudarán Señor Porque ellos Solo trabajan Donde los vean Y allá Para arriba Hay mucha gente Que necesita Que los pongan A salvo Si ustedes Nos graban Nos ayudarán Y así podremos Estar tranquilos Hablé con mi equipo Y ellos aceptaron De inmediato Daríamos la mejor De las notas Para que toda esa gente Recibiera la ayuda Que necesitaban Todo el camino El niño Nos fue guiando Y después de algunas Caídas y raspones Por fin Pudimos llegar Realmente el niño Tenía razón Allá El panorama Aún era peor El niño Se paró Junto a la puerta Y dijo Pásenle Ahí le dicen A mi mamá Que los invitó Manuelito Antes de entrar Encendimos las cámaras Y comenzamos A grabar Cinco Cuatro Tres Dos Uno Muy buenas noches Estimada audiencia Nos encontramos Donde hace algunas Horas La presa Colapsó Provocando Una fuerte inundación En estos momentos Estamos entrando A una de las viviendas Donde se puede apreciar Que ha sido Una de las más afectadas Quedamos en shot Al ver que se encontraba Una señora moribunda Debajo de un ropero Dejamos de grabar Enseguida Y como pudimos Sacamos a la mujer De ahí Le hablamos Al grupo de rescate Para que nos ayudara Pero nos dijeron Que tardarían Poco más de una hora Ya que el acceso Era muy difícil La mujer comenzó A gritar Mis hijos Ayuden a mis hijos Empezamos a buscar De inmediato Al levantar Lo que parecía Una alacena de madera Nos quedamos helados Al ver al niño Que nos había pedido ayuda Cubriendo con su pequeño Y frágil cuerpo A otro niño Como de dos o tres años Manuelito Manuelito Le gritaba El camarógrafo Al mismo tiempo Que trataba De reanimarlo Pero todo Fue en vano Manuelito Estaba muerto Y al darle Los primeros auxilios Al segundo niño Este casi De inmediato Comenzó a reaccionar El cuerpo De Manuelito Le había servido De escudo A su pequeño hermano Llegaron Los rescatistas Y antes de llevarse A la señora Y a los niños Me preguntó Cómo es que sabía El nombre de su hijo A lo que nos limitamos A decir Que él les había salvado La vida Fue una experiencia Bastante dura Para nosotros Ya que en todos los años Que tenía experiencia Jamás me había pasado Algo similar Al estar editando Para presentar La nota Se habían grabado Varias escenas De cuando sacamos A la mamá Y a los niños Nuestra nota Fue todo un éxito Ya que como vio A medio país Me ofrecieron Un muy buen trabajo Pero lo rechacé Inmediato Ya que no estaba Preparado Para tan dura labor Al terminar la nota Pudimos conseguir Una foto del niño Que su mamá Nos proporcionó Y le pusimos La siguiente reseña En memoria de Manuelito Un ángel extraordinario Guerrero incansable Que moriste Por salvar a tu hermanito Y volviste de la muerte Para ayudar a tu madre Y vecinos Gracias Manuelito Por enseñarnos El significado De la palabra Amor Micaela Escrito para Anaís Veloz Historias macabras Para no dormir Esta historia Que te contaré A continuación Es muy breve Me la platicó Mi mamá Y asegura Que es verdad Me relata Que su abuelita Tenía una hermana Llamada Micaela Que era muy bonita Incluso Se decía Que era tal su belleza Que era cortejada Por los jóvenes Más ricos De esa época Pero eso Poco le importaba A Micaela Porque según decía Que nadie tenía Lo suficiente Para tenerla Era una joven Bastante soberbia Y muchas veces Grosera Sus padres Siempre trataron De hacerla cambiar Pero conforme Iba creciendo Ella empeoraba Su comportamiento Ciertos días Llegaron unos Comerciantes europeos A la ciudad Y ahí conoció Micaela Patrick Un joven De 22 años Que le robó De inmediato El corazón A pesar de que Patrick Era mayor Que Micaela Eso nunca Le importó Al poco tiempo Se hicieron novios Y en cuestión De semanas Patrick Le propuso Matrimonio Ambas familias Estaban felices Con el matrimonio Porque ambos Eran de buenas Y adineradas familias La ceremonia Se llevaría a cabo El 2 de noviembre A las 7 de la noche En la catedral Se cuidaron Todos los detalles Para que la oda Fuera la mejor De todos los tiempos Pero antes De prepararse Para tan magnífico Evento Micaela Tuvo que acompañar A sus padres A dejar flores Como cada año A sus abuelos Y tíos al panteón Esa era una tradición Que celebraban Desde hacía Ya 10 años Al llegar al cementerio Micaela Se encontró Un cráneo Casi al entrar Y en lugar De pasar por un lado Ella lo pateó Con tanta fuerza Que al ver esa acción Su madre Se enfadó Y lo obligó A ir por el cráneo Y ponerlo Donde lo había encontrado Porque según decían Que era de muy mala suerte Mover huesos O objetos Que se encontraban Tirados en el panteón Ella regresó Pateándolo nuevamente Y diciendo Te invito a mi boda Espero no falte Porque será La mejor boda De la ciudad Micaela Por Dios muchacha Respeta a los muertos Le decía A su madre Enfurecida Tranquila mamá Solo lo estaba Invitando a mi boda Sería un placer Que contara Con su distinguida presencia Lo decía Mientras no paraba De reír Su madre La jaló del brazo Y comenzó A caminar A la par de ella No entiendo Por qué Te enojas mamá Son solo huesos Le decía Molesta Si Micaela Huesos que un día Fueron personas Así que deberías Aprender a respetar Después de dejar Las flores Comenzaron a hacer Oración por el eterno Descanso de sus almas Y se sentaron Alrededor de las tumbas Para recordar Historias que habían Vivido con los Ahora difuntos Cuando Micaela Voltea de repente Al escuchar Murmullos cerca Y se da cuenta De que había Unas personas Que llevaban Un gran ramo De rosas rojas Que pusieron Sobre una tumba Micaela quedó Encantada Con tales flores Y después de esperar A que se fueran Esta A toda prisa Se acercó A cortar cuatro rosas Que escondió Entre sus ropas Para evitar Que su madre Las viera Estaba por guardar La última Cuando la madre Le gritó Que se hacía tarde Para la boda Estaban terminando De arreglar A Micaela Cuando esta Le pide Que le coloquen El cabello De una de las rosas Que minutos atrás Había robado De la tumba Realmente Aquella rosa Le dio el toque Perfecto Se veía Más hermosa Aún Listos todos Se fueron Para la iglesia Todo el mundo Quedó asombrado Ante su belleza Caminaba Hacia el altar Cuando hubo Algo que le llamó Bastante la atención En primera fila Estaba un hombre Bastante extraño Ya que su piel Era demasiado Pálida Y tenía Unas ojeras Bastante pronunciadas Se veía Muy elegante Solo que su traje Estaba bastante Cubierto de polvo Al lado de él Se encontraba Una mujer De igual aspecto Supuso que eran Familia Por la tonalidad De piel Y creyó Que eran amigos De Patrick Su ahora esposo No le dio Mucha importancia A eso Cuando salieron De misa La gente Comenzó a amontonarse Para felicitar A los recién casados Y al acercarse El tipo Y la mujer A abrazarla Pudo sentir Su cuerpo Bastante frío Estaba por Preguntarles Quienes eran Cuando de repente Los perdió de vista Ya en el salón Estaba la fiesta En pleno apogeo Cuando anuncian Que se llevaría a cabo El famosísimo O baile del billete Ahí fue donde La primera Que se acercó A Micaela Fue la mujer Y cuando comenzaron A bailar Esta le dijo Que tenía mucha pena De preguntarle Lo siguiente Disculpa No quiero sonar Grosera Pero me ayudarías A recordar De donde nos conocemos O si eres amiga De Patrick Preguntó Micaela No No soy amiga De Patrick Y nos conocimos Hoy Supuse que me recordarías Le dijo la mujer En un tono Bastante frío Debes de estarme Confundiendo Porque hoy No platiqué Con nadie Que no fuera De mi familia Quizás Nos vimos otro día Y yo te invité A mi boda No No Claro que fue hoy Cuando robaste De mi tumba Esa flor Que traes En el cabello Le dijo Sonriendo Aquella mujer Micaela Esto Micaela Micaela Palideció Inmediato Y se desvaneció Entre sus brazos Este comenzó A elevarse Y seguía bailando Con ella Como si hubiera Una pista En el aire Al ver esto Los invitados Comenzaron a gritar Y a rezar Al ver a Micaela Bailando En el viento A varios metros De altura Después de unos minutos Este la dejó Caer al piso Y él desapareció En un instante Se dice Que Micaela Murió de un infarto Cuando bailaba Por los aires Con aquel Extraño sujeto Otras tantas Dice que lo que la mató Fue la caída Tan brusca Que tuvo Pero en realidad Solamente Dios sabe Que fue exactamente Lo que pasó Saquen sus Conclusiones Y dígame Que es lo que piensan La invocación De la bruja Escrito por Silvia Mejía Hola Que quien soy yo Te estarás preguntando Te lo diré Soy una chica Con raíces de bruja Desde mi tatarabuela Hasta mi generación Practico la magia Para ser más exacta La blanca Una mañana Me pregunté Si era capaz De invocar Cualquier espíritu ¿Por qué no Invocar un ángel? Y puse mis manos A la obra Así que tomé Mis velas Las cuales Uní en esencia De rosas Tomé mis mejores Cerillos de madera Los cuales Solo cubo Para ocasiones especiales Agua de lluvia Mezclada Con la más dulce Y fresca agua De río Cargada con la energía De la luna llena La miel más pura Que tuviese a mi alcance Pues sé que ellos Son como niños Inocentes Y dulces Eso fue lo que me dijo Mi amacita Mi bisabuela Mi mejor esencia De rosa En mis manos Adornadas Con anillo De plata Ese metal Simboliza La luna Y una pulsera De hilo De lana roja Para mi protección Rodeada De mi muñeca En mi mano Ya lista La esencia De rosas Para que yo La usara Dibujé un pentagrama Con un trozo De tiza Un rico incienso Regalo de mi madre Se encontraba encendido Purificando el aire Y así Mi altar Estaba listo Acto seguido Invoqué a los cuatro elementos Y sus seres guardianes Aquellos que no fueron Expulsados Del paraíso Me posee tranquila Frente al altar Eslevé mis brazos Estiré mis manos Cerré mis ojos Y empecé la invocación Cierra mi cuerpo Agua mi sangre Juego mi corazón Aire de vida Es quien llena Mis pulmones Y así El portal se abrió Lo llamé dulcemente En oración Y él se hizo presente Estaba frente a mí Inmediatamente Mi entorno Se invadió Un aroma tan fresco Y dulce Jamás sentido Por mi persona Me observó Y le observé Unos hermosos ojos Violeta El marrón De su cabello Y un porte altivo Me dejaba En una pieza Más no sorprendida Sino maravillada Por la presencia De semejante Ser tan majestuoso Me dijo ¿En qué te puedo ayudar? Pues he respondido A tu llamado Así que tú dirás Le contesté Al tenerte aquí Frente a mí Ya me has ayudado Resolviendo mis dudas Pues lo que yo quería saber Ahora lo sé El ángel respondió ¿Y qué era lo que quería saber? Solo aclara mis dudas Que si yo llamara A uno de ustedes Ustedes acudirían A mi llamado Siempre hemos acudido A los llamados De aquellos que nos llaman Con fe Que creen en nosotros Y me les quedé viendo Y dije Muchas gracias Eso es todo Lo que necesitaba Te agradezco mucho Es momento De que regreses En paz Al plano Donde habitas Disculpa Si ocasioné Alguna molestia A lo cual Pude sentir Que el ambiente Se puso tenso Pues un escalofrío Me recorrió Desde la nuca Hasta donde termina Mi espalda baja Acto seguido Mi piel se puso De gallina Y pude notar La desesperación Real del ángel La cual me transmitía Hasta el pecho Haciendo palpitar Más aprisa Mi corazón Cuando me pedía Protección Con desesperación Por favor No cierres el portal Te lo suplico No permitas Que yo regrese Prometo cuidarte Y protegerte Permíteme Quedarme contigo Le pregunté ¿Por qué no querría Regresar? Y él respondió No te lo puedo decir Solo no permitas Que regrese Permíteme Quedarme contigo Nosotros no tenemos Libre albedrío Nosotros solo fuimos Creados para obedecer Entre otras cosas Pensé Una bruja Con mi poder Con un ángel A mi servicio Realmente no tenía Mucho que pensar Pues sentía Una gran ventaja Probadores Hemos llegado Hemos llegado al final De este episodio En el comentario fijado Y la descripción Estaré dejando El link del video Mandato de Brujas Volumen 8 Escúchalo Gracias a nuestra querida Por los espíritus Esas mujeres Esas mujeres Las que quedaron Atrapadas Ya que sus cuerpos Eran arrojados A las aguas En 1795 Llegó a Huarapán Un trabajador De la corona española De nombre Carlos de la Bastida Él tenía la misión De averiguar Si en la zona Estaban cultivando tabaco Ya que esta planta Era ilegal Ante las leyes españolas Él junto a su hijo Y su guardia Recorrieron la zona Pero no encontraron nada Al llegar Cerca de la montaña Encontraron la cañada Así que Carlos Su hijo Ignacio Y su expedición Decidieron tomar Un rato libre Y nadar un poco En las tentadoras aguas Nadie lo dudó Dos veces Y se aventaron A las aguas Aunque los primeros En nadar Fueron Carlos E Ignacio No pasó mucho tiempo Cuando decenas De manos Arrastraron al fondo A Carlos Y su hijo Hasta que los hundieron Se dice que las mujeres Le ofrecieron un trato Sacrificar a los tres Acompañantes Sacando sus corazones En el mismo lugar Donde ellas Fueron sacrificadas Si cumplían Ambos Podrían irse Sin más remedio Entre los dos Sometieron a los soldados Y le sacaron el corazón Arrojando sus cuerpos En las aguas A manera de sacrificio De la culpa Carlos viajó A Morelia Valladolid En ese tiempo Y luego partió A la capital De la nueva España Para presentar Su renuncia Por cuestiones De salud Ambos regresaron A España Y se internaron En un monasterio Al pasar los años La gente Le agarró miedo Al lugar Por lo que no comentaban Su existencia Para evitar Que más gente Muriera ahogada Pero Un campesino Cayó a las aguas De la cañada Cuando volvía Del trabajo Aunque pudo salir Fácilmente Con una cuerda Afirmando que nadie Lo jaló al fondo Aún así Llevó a un sacerdote Para bendecir el lugar Con la esperanza De que se liberaran Las almas atrapadas Pese a ese suceso Nadie se atrevió A nadar en ella Menos cuando un cuerpo Había sido encontrado En aquel lugar Parocado de una De las ramas De un árbol Que pegaba al estanque Ese hombre Era Ignacio La Bastida Quien había regresado Para poder pagar Sus culpas Después de esos siglos Que la gente Ya no compartía La ubicación De dicho lugar Aunque se dice Que se encuentra En ese municipio Pero nadie Se ha atrevido A buscarlo ¿Será Michoacán El estado Que represente a México En el concurso De las leyendas? Relato Descrito y adaptado Por Paraíso de leyendas En la descripción El link de su página De Facebook Síguela Recuerda suscribirte A este canal Y activar la campanita De notificaciones Robadores Feliz noche Amante de cuentos De terror S… La semana S… Tcharger